Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi pedido de campaña 13 de Yambar. La cajita me llegó así, está todavía sellada y pues me imagino que los premios también me vendrán acá dentro. A ver... Esta es la última campaña del año y ya empezamos luego con la campaña 1 del 2024. La caja se mira así. Bueno, el primer incentivo que me llegó en esta campaña es ese perfume Aron Element con el gel para baño. Este ser venía de premio. Luego me está llegando un perfume Cori de Dama. Tenemos un perfume Centro. Otro perfume Centro. Tenemos un osadía para caballero. Me llegó un polvo suelto. Este está sellado, entonces, bueno, no los puedo mostrar. Cómo es por dentro. Tenemos un OHM Black. Esto estaba de promoción. Más que todo en los pedidos lo que trato de hacer es pedir las promociones. Aprovechar todas las promociones y pues porque ahí se ve mayor ganancia. Acá también tengo este ícono que era parte de un C. Tenemos el ícono. Otro ícono. Un osadía para dama. Tenemos por acá. A ver. El 2, 4. Este es otro incentivo. Bueno, este ya es, yo creo que les mostré. Este es un CD cubiertos de 26 piezas. Es para cuatro puestos. No, perdón. Para seis puestos. Y les viene dos cucharas más para servir. Bueno. El incentivo realmente en ese nivel no estaba bueno. Y hubiese preferido que hubiesen puesto una opción así como para pedir algún cosmético. Pero solo había cosas como para el hogar y no había buenas opciones. Aquí me llegó una limpiadora. Esta es de la línea Elixir de Vida. Ayuda a limpiar y tonificar. No he probado ninguna limpiadora de Yanbal. Y espero algún momento ya hacerlo. De hecho ya tengo una, una, una en la fila. Ya tengo separado una limpiadora para probarla. Por acá tenemos un jaboncito de perfume Cori Cristal Rosé. Este, este creo que es nuevo. O no. No me acuerdo. Pero miren, es lindo. Y pues me han recomendado este jabón de Yanbal porque dicen que sí es bueno. Por acá está el Gaia. El Gaia de 50 ml. Esta es una edición limitada que salió para Navidad. Y pues igual era parte de un set, de una promoción. Así que ahí está. Por acá tenemos el foco Discover. Esto igual estaba de oferta en esta campaña. Conjuntamente con el desodorante en Rolón. Igual ya no tenían esto. Así que pedí dos unidades de una vez. A ver, por aquí ha de estar el otro desodorante. Sí, aquí está el otro desodorante. Pedí un desmaquillante para ojos. O me pidieron, mejor dicho, un desmaquillador para ojos y fortalecedor de pestañas. Este no he probado. Igual quiero probarlo. Por el momento he probado los desmaquillantes de Level y son súper buenos. Los de Sison también. Bueno, ya la edición que yo tenía del desmaquillante de Sison ya se me terminó. Entonces por ahora lo que estoy usando es el desmaquillante de Level que es muy, muy bueno. Pedí una promoción de desodorantes de caballero y de dama. Por lo general los desodorantes de dama saben ser los de color blanco, pero también bien enviado. Pero también el desodorante centro es de color blanco. Aquí tengo los desodorantes del centro. Otro centro. Del Aron Absolute. Otros. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Diez. Ahí había una promoción. Y este sí es un nuevo producto que salió en esta campaña. Es el desodorante del perfume cielo. Este no había y pues en esta campaña ya le han sacado. Así que súper bien. Tenemos protectores solares Jumbo de 140 gramos. En esta campaña estaban de promoción. La semana que viene ya es la última semana y se termina la campaña 13. Así que si aún no han pedido de campaña 13, aprovechen las ofertas porque están muy buenas. Lo malo en esta semana, por ejemplo, estas colonias ya estaban agotadas. Esta promoción ya no pude volver a pedir. Pero puede ser que en la última semana ya repongan esto y puede ser que ya sean disponibles. Aquí hay monstritas que me han enviado. No sé del foco si es que pedí o me han enviado. Funditas como para regalo. Regalo. Catálogos de la campaña 1. Sí, sí de la campaña 1. Y este es otro. Ah, miren. Acá está el otro incentivo. Una tarjeta más del pago. Entonces, bueno. En este año hubo tres posibilidades de ganarse el pago. Primero fueron, no me acuerdo en qué campañas fueron, que hubo para hacer montos bicampaña. Luego sacaron el de el nivel 2, me parece que era, o en el nivel 3. No me acuerdo. Y en esta campaña que fue en el pedido de campaña número 12, en el campaña número 12, ahí también salió como otra opción solicitar el pago. Así que se podían ganar en total tres pavos. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, por favor, me dejan en los comentarios. Si ustedes desean inscribirse en cualquiera de las marcas, Avon, Jambad o Velcor. Velcor que es la empresa que trabaja con las marcas Sison, Sika y Lebel. Me pueden dejar igual un comentario o contactarse en cualquiera de las redes sociales que les voy a dejar en la cajita de información. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.